Protestas a las afueras de la Alcaldía de Barranca Bermeja adelantaron profesores, directivos, estudiantes y padres de familia de la institución John F. Kennedy ante la situación que hoy viven los niños y docentes de la sede educativa preescolar Santander, quienes han visto perjudicados por la no instalación de un nuevo transformador. El rector de la institución dio a conocer que en diálogo telefónico con el alcalde encargado se llegó a una serie de compromisos. El propósito era tener una conversación ya en términos de darle solución inmediata a la problemática del fluido eléctrico que tiene la sede preescolar Santander. Nos encontramos con la novedad de que el señor alcalde no se encuentra en la ciudad, pero fuimos atendidos por su secretaria privada, la cual nos permitió hacer comunicación vía celular y el alcalde se ha comprometido en que el día de hoy, el día viernes y el sábado debe darse solución. Desde el 14 de julio los profesores se vieron obligados a adelantar un cese a actividades donde suspendieron las clases ante esta situación, pero sobre todo por la seguridad de los estudiantes. La promesa inicialmente de Secretaría de Educación había sido de que el 8 de julio, cuando ingresáramos de las vacaciones, el transformador estaría instalado, un nuevo transformador, cosa que en realidad no ha ocurrido hasta el momento, y a partir del 10 de julio comenzó a presentarse el problema de la discontinuidad en el fluido eléctrico y lo cual conllevó a que la comunidad tomara esa determinación por seguridad de los niños, porque hay recalentamiento de las redes eléctricas y podría terminar en un incendio en la sede preescolar. Esperar una solución y que los compromisos que se pactaron se cumplan. El problema no es tanto de que los aires no se puedan encender, porque cada aula tiene un número considerable de ventiladores, el problema es que ya el fluido eléctrico colapsó y ni siquiera nos permite trabajar con ventiladores, entonces es imposible hacer un ejercicio académico, pedagógico con los niños donde nosotros no tengamos mínimamente las condiciones climáticas para hacer este trabajo. Hasta el lunes se conocerá si ya hubo una solución por el momento provisional y poder reactivar las clases y acabar con la protesta pacífica que han venido adelantando.